El tiempo de la tarde y este es el tiempo preciso, don Amaury, para que Domingo Paez haga su comentario. Gracias, doctor. La Cumbre de las Américas es un evento regional que en toda su existencia no ha podido presentar como resultado nada que haya transformado a la región ni a ninguna de las naciones que la conforman. Es un evento para discursos relatando por lo general la importancia de la democracia como forma de convivencia política. Es un evento que no ha enfrentado los problemas medioambientales de América, porque quien lidera esa cumbre siempre ha enfrentado y solamente en algunos periodos ha flexibilizado su posición en relación con cualquier nivel de prevención del deterioro medioambiental regional o universal. Estados Unidos siempre se ha opuesto a la mayoría de los protocolos para proteger el medioambiente. La Cumbre de las Américas ni siquiera discute los niveles de desigualdad económica, los niveles de desigualdad en el intercambio comercial entre las naciones, los niveles de exclusión social, ni siquiera discute los desafíos de la educación en América. Es un evento que cualquiera podría situarlo como un monumento a la inutilidad, como un evento básicamente de pasarela política. pero la Cumbre de las Américas ha adquirido una dimensión particular en esta edición y es que Estados Unidos decidió que se excluyeran de allí a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y ocurre que hay un segmento más tolerante y ciertamente más democrático que fue impactado por esta decisión y decidió excluirse. Bolivia, México, Chile, hay un cuarto, ¿verdad? Decidieron no ir y entonces es una cumbre de discapacitados. ¿Por qué? Porque faltan algunos pies. Y hay un presidente americano que se llama Luis Abinader y que es de una nación que ahora tiene uno de los desafíos de seguridad ciudadana más fuerte y en esa nación en medio de esos desafíos de inseguridad y incertidumbre se produce la muerte de un ministro en su despacho que la institucionalidad no fue capaz de proteger. En esa nación hay unos niveles de ansiedad terrible por la inflación porque la gente ha visto precarizada su vida y unos niveles terribles de ansiedad por la migración porque hay una cosa que no se ha dicho aquí. La migración haitiana ha adquirido una dimensión grande porque la crisis económica haitiana se ha precarizado, se ha profundizado y ha adquirido una dimensión que empuja a un desplazamiento grande hacia la frontera dominicana. ¿Y a quién vienen a desplazar de la actividad productiva los haitianos que están huyéndole al hambre en Haití? A los que tienen los puestos de trabajo más vulnerables. Por tanto, esa migración presiona el incremento de la criminalidad y de la violencia porque incrementa el desempleo entre los dominicanos y le precariza la vida. En una nación con esa característica, el presidente de la república decide escoger tiempo para perder el tiempo en una cumbre de las Américas de discapacitados, de excluyente e improductiva. La visita desafortunada es una visita desafortunada del presidente Abinader. Y probablemente la incondicionalidad que él presenta frente a los norteamericanos, nosotros podamos objetarla, pero muchos la presentan y podrían ser elementos justificativos de su actitud de incondicionalidad ante los norteamericanos. Pero aún esa incondicionalidad no puede justificar que en medio de tantos problemas en esta nación, el presidente Luis Abinader vaya a perder el tiempo en algo en lo que no tendrá ningún beneficio el país ni ninguna otra nación. Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RTC Miria.